Quinta válida para el 5 y 6, largaron los participantes, la partida muy pareja, rápidamente viene Griffin Rock, toma la delantera, viene atacando hacia el segundo, Ottawa Winner, Ottawa Winner, fuerza el tren y se viene cabeza a cabeza, de poder a poder, Griffin Rock, el caballo Ottawa Winner, cabeza a cabeza, ya domina, Ottawa Winner, coloca un cuerpo, en el segundo Griffin Rock, a tres cuerpos hacia el tercero Mr. Dewey, en el cuarto, Black Clancy, en el quinto Gran Avarrio, del primero al quinto hay cinco cuerpos, seguidamente para el sexto, Stanford, se quedó Alex King, en el penúltimo lugar, último puesto para, ay compay, compay León, en el último lugar, 23 segundos y tres quintos, el primer cuarto de milla, Ottawa Winner, tiene el comando de la carrera, Black Clancy pasó al segundo, en el tercero quedó Griffin Rock, hacia el cuarto Gran Avarrio, en el quinto Mr. Dewey, del primero al quinto, ocho cuerpos, seguidamente trata de moverse Stanford, cuando desemboca en la recta decisiva, Black Clancy, se le viene encima, Ottawa Winner, que domina con medio cuerpo, Black Clancy por el lado exterior, ya lo empareja, se vienen ahí, cabeza a cabeza, Ottawa Winner, Black Clancy, en tremendo final, Ottawa Winner, por el lado interior, Black Clancy por el lado exterior, en un final dramático amigos, aquí están las reyes de Nuevo Ivo, Ottawa Winner, segundo Black Clancy, tercero Mr. Dewey, cuarto Griffin Rock, quinto Gran Avarrio, Stanford, 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 I Compile León, en el penúltimo último Alice King.